Amigo, vámonos, vas a echar raíces Si quieres, vete Si me voy ahora y me encuentro con Nefes, podría descontrolarme Ah, entiendo Todavía estás enojado con Nefes Dices que el mar no puede arder ¿Tiene mucho sentido? Ali, vete de una vez Vuelve mañana para recuperar a Yijit Yashilan Tajir, literalmente te estás aprovechando de mí Me ofendería si no te conociera En fin, como sea Disfruta de tu enojo lo que más puedas Yo debo irme ahora Adiós Nefes, vete ¿Cómo, cómo supiste que era yo? Reconocí el perfume que no puedo sacar de mi cabeza, Nefes ¿Qué quiere decir? ¿Será que te amo más de lo que piensas? Tajir Yo Sé que te enojaste ¿Lo sabes? No, tú no sabes nada de nada Crees que eres el único que sabe Pero no es así Yo estoy aquí, mi opinión también cuenta Deja de fingir que estás solo en esto Porque yo también estoy en esta lucha Por supuesto que estoy solo Lo dijiste hoy en casa Tú te ocupas de tu hijo y yo de mi familia ¿Eso crees? ¿Estás tratando de lastimarme por eso? Es que logras sacarme de mis casillas No quise decir eso Dime, ¿dijiste o no dijiste Que Jijit era tu hijo? ¿Lo dijiste? Sí, lo dijiste Aún lo considero nuestro hijo ¿Te rendirás por algo que dije En un momento de rabia, loco, Tajir? Rendirme, dices Rendirme Nadie se está rendiendo Voy a sacarte de este país Pero por favor, ayúdame Y no digas cosas como esa ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hijo! ¡Hola, Tajir! Ah, ¿estás en el barco? ¿Estás en el mar? Por supuesto que sí Yo pensé que haríamos de cuenta Que los tres estábamos juntos Pero es imposible Creo que todavía podemos hacerlo ¡Hola, mamá! Mi lobito Mamá, no estás enojada conmigo, ¿verdad? Porque dije que quería quedarme con mi papá Hijo, no estoy enojada Sé que lo hiciste para protegerme, mi amor Ah, ¿entonces lo sabías? Claro que lo sabíamos No te preocupes, capitán Nadie irá a prisión Al contrario, nos iremos lejos ¿Lo dices en serio? Tajir Mi amor No nos marcharemos Pero encontraremos una forma de vivir juntos Ahora no tengo esperanza Nuestra terquedad comienza Cuando las esperanzas terminan ¿Verdad, Tajir? Tu madre sí que tiene razón Nuestra terquedad comienza ¿Verdad, Tajir? ¿Verdad, Tajir? ¿Verdad, Tajir? ¿Verdad, Tajir? ¿Verdad, Tajir? ¿Verdad, Tajir? Gracias por ver el video.